Bienvenidos un día más a mi canal, hoy vamos con los ejercicios de 13 meses Como siempre os digo, estos ejercicios, aunque sean para niños de 13 meses, pueden hacerlo niños de más edad, por supuesto Tampoco os preocupéis si vuestros peques no lo hacen, porque cada niño es un mundo Cada uno tiene un desarrollo totalmente diferente Muchas veces me preguntáis que por qué vuestro bebé no hace una cosa o no hace otra o si es normal Cada niño es un mundo y más que nadie lo va a saber vuestro pediatra Así que preguntarle cualquier duda que tengáis acerca de su desarrollo Sobre todo estos ejercicios son para estimularle, para que se lo pase fenomenal y para que paséis un ratito súper divertido juntos Vais a ver que aunque vuestro bebé sea más pequeño o incluso más mayor Estas actividades le van a seguir gustando, así que seguir haciéndolas Y no me enrollo ya más, vamos con las actividades Y vamos a empezar con los ejercicios El primero nos sentaremos en el suelo y jugaremos con construcciones En este caso son construcciones blanditas de silicona Pero hay un montón de construcciones aptas para los peques que podéis utilizar Ya veis que cuando consiguen pequeños logros pues se ponen muy contentos Así que vamos a dejarles jugar libremente y a disfrutar de un ratito Ahora sí que vamos a intentar construir torres ¿Veis? Yo siempre le motivo poniéndomelo en la nariz, haciéndole alguna gracia Aquí estamos haciéndola un poquito más alta porque yo la he iniciado Pero bueno, con dos sería suficiente Y ahora vamos a invitarle a que la destruya Yo le dejo que ponga el último, le invito a poner el último y que lo destruya ¿Veis? Les gusta mucho destruirlo, les hace risa Y ¡oh madre mía! Se lleva la mano a la cabeza La verdad es que disfruta muchísimo con este tipo de juegos Ella y todos los niños ¡Madre mía! Pasamos a el cuarto ejercicio Con rollos de papel higiénico o tubos de cartón Vamos a ensartarlos dentro de cordones de zapatos ¿Vale? Vamos a pasar por dentro cordones de zapatos Así, como lo veis en el vídeo Y bueno, pues vamos a invitarle que lo vaya haciendo Tener en cuenta que contra más largos dejéis los tubos Más difíciles va a resultar En este caso es lo que ocurría Que ahí le recostaba un poquito Sacarlo por el otro lado Porque eran demasiado largos Pero bueno, con un poquito de ayuda lo consiguió Y la verdad es que Que ella misma se veía Que le gustaba el juego Que estaba disfrutando Estaba súper concentrada Así que aunque está difícil Lo consiguen Y bueno, luego cuando ya lo tienen Imaginación al poder Vamos a pasar al siguiente Con un muñeco vamos a preguntarle Pues distintas partes de la cara Donde tiene la nariz Los ojos Vamos a preguntarle Donde lo tenemos nosotros Donde lo tiene ella Y también podemos utilizar un espejo Para que se mire ella a sí misma Y lo vaya indicando Así que esta actividad da para mucho Para hacerlo sobre una imagen Un muñeco Nosotros Ellos Un espejo Aquí tenemos muchísimas posibilidades Incluso podemos decirlo en varias lenguas Es muy divertido La verdad que les gusta mucho Y bueno Es muy sencillita esta actividad Y no necesita mucho material Ya veis Siguiente Canciones Canciones siempre les gustan las canciones Así que hay que aprovechar para cantar mucho Porque sin darnos cuenta Le estamos dando una riqueza de vocabulario Impresionante Y el lenguaje corporal para ellos Es muy importante Así que esta es una manera muy buena De conectar con ellos Y de también establecer los ritmos Y demás Les gusta muchísimo Siguiente actividad Vamos a leer un cuento Pero las hojas deben de ser gruesas Para invitarles Que pasen ellos mismos las páginas Mientras nosotras Pues lo vamos contando Es importante Pues tener En cuenta Que hay veces Pues que se juntan mucho las páginas Hay que ayudarles un poquito Y bueno Pero con paciencia Les gusta muchísimo Así que Esto hay que repetirlo mucho Pues para que no lo rompan Para que no se lo lleven a la boca Esto se hace Haciéndolo un día tras otro Y por ejemplo Este que yo he escogido Es de la granja Con lo cual puedo invitarle Que haga los sonidos De los animales Pues podéis hacer lo mismo Si son de animales Podéis aprovechar Hay que intentar sacar El mayor partido Y por último La última actividad Es dejar que exploren Por ejemplo Alimentos que normalmente utilizamos Podemos dejarles que los prueben Incluso Un día que los toquen Otro día que los prueben Le podemos invitar Que les den al bebé Que me den a mí Que se lo coma a ella Intentar pues eso Sacarle bastante rendimiento A las actividades Y ir probando Probando Porque les gusta muchísimo Podemos coger un día Frutas y verduras Otro día platos Cubiertos Vasos Que no se puedan romper Todo con cuidado Ollas Tappers Todo esto les gusta Tappers para hacer torres Les encantan Así que Os animo a que disfrutéis Y que exploreis Las posibilidades De vuestros peques Y que os han parecido Estas actividades Espero que os hayan gustado mucho Que las disfrutéis Con vuestros peques Y que paséis unos buenos momentos Os recuerdo Que si no estáis suscritos Suscribiros Dar a la campanita Para que os notifique Cada vez que subo un vídeo Y por supuesto Cualquier cosa que me dejéis En comentarios Os la contestaré Y ahora si me despido Mandándoos un beso enorme Y dándoos las gracias Por estar un día más ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!